Nicaragua toda dulce en amor para vos aquí te esperamos en la hermosa costa del pacífico vestida de playas que desbordan belleza natural donde gente buena gente amable gente alegre te abre las puertas de su tierra natal aquí también te esperamos en la paradisíaca costa caribe en nuestras playas de arena blanca rodeadas de aguas color turquesa con un pueblo que celebra la vida el amor y la paz el cinturón de fuego recorre nuestra geografía se construyen majestuosos paisajes de potentes volcanes su deslumbrante belleza se aprecia desde el cielo y desde la tierra observarlos y explorar sus senderos es un privilegio y deslizarse desde sus alturas es toda una aventura nuestra nicaragua ha sido bendecida con montañas de verdes bosques y abundantes fuentes de agua dulce lagos lagunas ríos dibujan todo nuestro territorio y es un verdadero regalo de dios para todo nuestro pueblo la producción alimentaria no sólo es nuestra principal actividad económica en nicaragua somos capaces de producir nuestro propio alimento porque contamos con políticas integrales de apoyo al sector productivo en todos sus niveles somos un pueblo creativo y trabajador un pueblo que innova se reinventa y emprende el trabajo es tu digno laurel reza nuestro himno nacional y eso lo reafirmamos cada día en el compromiso de lucha esfuerzo y superación de todas y todos los nicaragüenses en nicaragua nos sentimos orgullosos de nuestra historia de nuestra cultura y nuestras tradiciones y lo expresamos a través de alegres manifestaciones populares que nos reúnen a todos para celebrar y compartir y donde siempre salen a relucir los mejores platillos de nuestra cocina que seguramente te enamorarán al primer bocado también nos encanta visitar nuestras antiguas ciudades coloniales la arquitectura de león y granada es una joya que nos pertenece a todos los nicaragüenses y su oferta turística es una de las más completas del país aquí son cortas las distancias eso nos da la oportunidad de disfrutar de los destinos de nuestra ciudad capital managua que como podrás ver tiene mucho que ofrecer y trasladarnos en cuestión de horas a la playa a la montaña o a una mágica isla habitada por dos volcanes localizada en las dulces aguas del lago más grande de centro américa que linda linda es nicaragua bendita de mi corazón si hay una tierra en todo el continente hermosa y valiente esa es mi nación tierra dulce pueblo dulce nicaragua toda dulce en amor para vos la